de youtube bueno el día de hoy les enseñaré a cómo usar y descargar aquí de bueno les voy a enseñar a cómo usarlo porque la última vez que hice un vídeo como este pues no no pude este enseñarles cómo funcionaba y toda la cosa y pues ya llegó el día y sin nada que antes de sin nada que agregar al vídeo de sin nada que agregar al vídeo dentro vídeo bueno antes quería decirles que pueden dejarme su like abajo y ponerme todas sus y ponerme una de sus dudas igual abajo y suscribirse al canal ahora si nada que agregar al vídeo dentro vídeo muy bien amigos y youtube como pueden ver estoy grabando la pantalla de mi teléfono a un novio enciendo pero lo estoy grabando y muy bien a ver muy bien voy a poner una canción para que la reconozca para que sepa que estamos de vuelta a ver bien si la encontró Vean si la encontró A ver ahora vamos a poner otra Hay que poner otra vez que grabe A ver El Lulú no olvida, exacto ¿Dónde se llama? Como pueden ver Aquí está Ahora vamos a poner otra Esta de Adam Zapata Con el chido Espero que la reconozca A ver No la reconoce Tú serás bueno Pero es el día que te enseñes Si no te engañes Ya estás a la altura Ni aunque sueñes Infantes mojados Ahora vamos a poner otra Vamos a ver si está así La reconoce Caray ¿No la reconoce? Si no van del género Dejo sin chamba A la escoria Yeah Men El MC La voz Cane y dos Cocio Estudio Eric Vamos a hacer Lo que venimos haciendo Hace tiempo Para la competencia Tú haces rap Y más bien gacho Pero mantienes la esencia Pareces paticha Hoy Criticándome en la apariencia Les duele que uno Conso tumbo Tus años de experiencia Sin hablar de droga Sin hablar de violencia Qué raro Solo convertí Mis temas En un juego Y volví el David Habrá que criticar Bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Den like al video Y suscríbanse Den like al video Y suscríbanse Bueno amigos De YouTube Y YouTube Ya se lo Ya se que es lo mismo Ya se que es lo mismo Este Bueno amigos de YouTube Quiero decirles Que Se me ha trabado el video Bueno La cámara La cámara O en la que estaba grabando el video Y pues Quiero decirles Que le den like A este video Bueno Si les gustó Y si no También Suscríbanse Y déjenme abajo En la caja de comentarios Que les pareció Déjenme sus dudas ahí Y yo con gusto Se las resolveré Bueno Nos vemos en el siguiente video Que le den like al video Que le den like al video Que le den like al video